Hola, soy Alejandra Coglan y estás en mi casa, que es tu casa. Y en esta ocasión voy a hacer magia, una verdadera magia con este pañuelo facial desechable. Este vasito como de enjuague bucal de dentista y un poquito de algodón. Nos va a quedar esto. Bien, aquí tenemos un pañuelo facial, nada más para información, mide 21 por 21. Tenemos este vasito como de plástico desechable, tiene 4 centímetros de diámetro por 4 de alto. Y una bola de estambre puede ser también material para hacer cojines. Y lo vamos a poner no a la mitad, sino un poquito más sobrado de la mitad. El pañuelo ya lo pusimos en forma de diamante. Entonces, primero vas a introducir la punta del lado del extremo del lado del algodón. Lo introduces y luego la punta del lado del algodón, que va a ser la parte del zapatito de enfrente. Enderezas las puntas, otra punta. Y con suavidad las introduces al vasito. Hay que dejarlo un poquito holgado para que podamos hacer la forma de la gotita con el mono. Y después tenemos por aquí un listón que mide 45 centímetros de largo, con el que vamos a formar la gotita. Yo a los de niña los hice en rosa, a los de niño los hice en café y nada más les dejé una lazada. Cortamos el sobrante de las puntas. Y para que sean unos verdaderos recuerdos, yo aquí ya tengo unas deliciosas pasitas con chocolate que se las voy a introducir como si fuera el calcetíncito. Las tengo en rosa y las tengo en café. Están lindísimos. ¿Qué tal? ¿Te gustó este video? Ay, yo ya me imagino así a los bebés caminando, padrísimo. No, no, es increíble, de verdad. Si te gustó, ya sabes, dinos que sí. No dejes de suscribirte a mi canal. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Mándanos fotos de tus trabajos por Facebook. Recuerda, yo estos videos los hago para que te entretengas, para que te diviertas y, ¿por qué no?, para que pongas un pequeño negocio. Soy Alejandra Coglan y estás en mi casa, que es tu casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!